A los terceristas, a los que quieren al Oviedo en tercera porque así pueden manipularlo y tener chollos y negocios, se les fue la mano en el partido celebrado en el Tartiere a partir de las 8 de la tarde el domingo pasado contra el Atlético Sevilla. Se les fue la mano porque empezaron a silbar al equipo en un partido por los pelos, pero todavía hay posibilidades, en un partido además que ganó el Real Oviedo, silbando a algunos jugadores y en general silbando al equipo cuando saltó al campo media hora antes del encuentro y ya lo silbaron, evidentemente era una cosa orquestada. Y digo, se les fue la mano porque se les optó que lo que quieren es que el Oviedo dividiera el Oviedo, crear problemas y para intentar colarse. Perdieron todas las opciones cuando llegó Carso, estaban por ahí incrustados, tenían sus chollos, los han perdido y lo que quieren es poner a Carso la picota, debilitar al equipo y poder colarse otra vez. Incluso han manipulado a gente, a sectores muy importantes del Real Oviedo, gente estupenda, gente lo mejor del Real Oviedo, pero creo que se han dejado a arrastrar por infiltrados. La verdad es que el Oviedo se lo tiene muy difícil, pero no lo tiene imposible. Es fácil ganar en Elche, porque Elche está descendido, la próxima semana es fácil, yo creo que es muy fácil. Y después es necesario que tantos Valladolid y como Huesca pierdan. Y no es nada raro tampoco, porque el Huesca juega en casa del Levante, el mejor, el vamos, ya está en primera, el gran equipo de la división esta temporada y el Levante no se va a dejar perder o empatar así como así en casa el día, la gran fiesta final de temporada. Y en cuanto a Alba de Udri, por eso mismo, lucha contra el Cádiz, el Cádiz está en el playoff, está ya seguro en el playoff, pero no se va a estar primero, segundo o tercero en el playoff y va a luchar fuerte por mejorar o por mantener sus posiciones en el playoff. Así que el Oviedo aún puede entrar en el playoff, es difícil, pero no es imposible y no se ajuste. Y en ese contexto es un disparate, lo que vimos en el Tartier, los sirvidos constantes, los abucheos, insisto, está manipulado por los terceristas que odian a Carso y que quieren que el Oviedo le vaya mal para poder ellos tener opciones ahí dentro, caciquear como han hecho y como quieren seguir haciendo.